Ahora sí es el momento de presentarte nuestra última nota. Estuvimos en una empresa, Rumbo Hermanos, en el departamento Uemagen. Una marmolería de las más grandes del país, para conocer sobre la tendencia en construcción con la utilización de piedras. Con 40 años de experiencia en Mendoza, Marmolería Rumbo se expande en Argentina, con productos que son tendencia mundial en Europa y Nueva York. La empresa familiar fue fundada por Juan Rumbo y hoy sus cuatro hijos han logrado el posicionamiento de la marca en el país. La firma nació como una fábrica de mosaicos. Después con el tiempo se fueron incorporando otros productos, como cantos rodados, la línea brick, y luego después lo que era marmolería. Ahora actualmente es una de las fábricas más importantes que hay en el jugo de marmolería. Para ofrecer todo lo que es la parte de determinación de obra, lo que son pisos, mármoles, granitos, mármoles importados, y la última tendencia de los productos, todo lo que es Neolid, Tecton y Silestone. Estos productos de altísima calidad son elegidos por profesionales del mundo. Es la nueva tendencia en decoración, donde las piedras naturales importadas ocupan un lugar que marca la diferencia en diseño y vanguardia. El Neolid son piedras, digamos, es la piedra hecha por el hombre. El Neolid está compuesto, digamos, de mármoles molidos, prensados y fundidos, digamos. Esa es lo que es Neolid, es la piedra natural hecha por el hombre práctico. Se puede aplicar en todo lo que es pisos, revestimientos, mesas de cocina, mesas de baño. Vienen distintos espesores. De 3 milímetros como para revestimiento, 6 milímetros para pisos, y 12 milímetros para cocina y baño. Se aconseja porque es un material que no se raya, no se mancha, no le hace nada al calor, no le hace nada a los rayos UV, digamos, que puede estar expuesto al exterior. Así que es un material espectacular. Marmolería Rumbo ofrece una variada línea de granitos para revestimientos y mesadas, pero en las marcas Premium comercializan Neolid, Decton y Silestone. Y el Silestone es un material que está compuesto por rexina, mármoles molidos, digamos, cuarzo. Y, digamos, es anterior, digamos, al Neolid, digamos, como que se ha superado ahora el Neolid a la producción, a la fabricación de Silestone. Se usa para el Silestone también, para mesas de cocina y baños. Silestone tiene una gama de colores, digamos, más fuerte, como verde-manzana, rojo, amarillo. Tiene ese tipo de colores. El Decton viene siendo la competencia de Neolid. Son distintas fábricas, pero el producto es el mismo, prácticamente. Son materiales armados, digamos, es como la piedra hecha por el hombre, digamos. Son materiales que se producen en el día, prácticamente. La empresa generalmente tiene ya más de 40 años de resistencia, digamos. Y, bueno, estamos, digamos, día a día estamos incorporando productos nuevos, siempre buscando nuevas tendencias, digamos, para el mercado. Para el Día del Niño, yo como, bueno, como presidente del Club Atlético Argentino, y junto a la comisión directiva, estamos organizando una fiesta para el día 27 de agosto, en el club, en la calle Mitre, digamos, donde está la instalación del club. ¿Y qué es lo que necesita la comunidad? Y estamos pidiendo lo que es, digamos, juguetes o, bueno, tortas, galletas, lo que pueda, digamos, lo que puedan donar, sería bienvenido, digamos. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Para qué chicos son? Y son para los chicos, digamos, desde dos años hasta 14, 15 años, que se acerquen todos los chicos del barrio, que lo van a disfrutar, digamos. ¿La idea es hacer una gran fiesta? Sí, sí, la idea es hacer una gran fiesta, van a haber espectáculos, va a haber show, van a haber sorteos, va a haber chocolate, juguetes. ¿Y eso desde qué hora hasta qué hora es? Más o menos desde las 12 hasta las 6 de la tarde.